Tenemos una nueva salida, bueno, va a ser este día, el día sábado de este fin de semana, el 13. Vamos a estar yendo, digamos, con destino final a Colonia Nievas, una de las localidades del partido. Más que nada, digamos, también ya preparándonos un poco para lo que es el aniversario, ¿sí?, de esta colonia. Así que, bueno, nos va a estar recibiendo la gente que está organizando todo el aniversario que va a ser el día domingo. Y, bueno, vamos a hacer una pasada también, digamos, una parada en Colonia San Miguel. Vamos a hacer, digamos, un recorrido y terminamos ahí, donde vamos a visitar la iglesia, el club donde va a haber una exposición. Y, bueno, ahí les van a estar contando también la gente local sobre todas las actividades que se van a realizar, como te decía, el día domingo. Bueno, mucha aceptación ha tenido estos viajes. Sí, la realidad es que el bus siempre es como nuestra estrellita, ¿no?, del área. Estamos muy contentos que siempre la gente se inscribe un montón, le interesa mucho la actividad. Nosotros tratamos de proponer, bueno, esto, distintos recorridos o visitar lugares que por ahí la gente no conoce, que es la idea. Y también esto de las localidades, ¿no?, que alguno si no tiene la posibilidad de llegar o, bueno, o no tiene la movilidad, que pueda aprovechar a conocer lugares distintos y, aparte, con un guiado, que eso también siempre cabe destacar, que salimos en todas las salidas con guía y, bueno, y que se va haciendo todo un recorrido histórico, patrimonial, o lo que, ¿no?, acontece a cada lugar. Bueno, has tenido muchos viajes. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente, le sorprende, se queda encantada de estos viajes? Y a la gente le sorprende mucho esto de las localidades, porque algunos no conocen directamente que existían, digamos, esas localidades o que nunca las habían visitado, las habían escuchado y no habían ido, y más desde un punto de vista turístico, ¿no? Entonces se queda muy impresionada, bueno, con todos los atractivos, no sé, de Sierras Vallas, de Las Canteras, digamos, todo ese lado como verde también les atrae un montón y también el poder acceder a ciertos lugares que nosotros, digamos, podemos contar con la posibilidad de acceder, ¿no?, porque hay lugares que nosotros pedimos permiso y demás y que no están abiertos todo el tiempo y nosotros intentamos, digamos, que también se conozcan y que sea una posibilidad para que, ¿no?, para que recorran y conozcan estos distintos lugares. Bueno, bus turístico y también cicloturismo, este fin de... Exactamente, el mismo día, el sábado, estamos saliendo con las dos actividades, bueno, como te decía, el destino del bus y el cicloturismo vamos a estar yendo a Blancachica, ¿sí?, a la laguna. Así que ahí tenemos un recorrido de 40 kilómetros, intensidad media, esto es importante, lo de la intensidad para que sepa cada uno, digamos, cómo viene entrenando, ¿no?, y a ver en qué actividad se anota de estas salidas, van variando, así que, bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Todas las actividades son gratuitas, eso también, estas dos, y el trekking también, que es la otra actividad que nosotros impulsamos desde el área. ¿Y el fin de que viene? El fin de que viene tenemos el trekking, justamente, ahí vamos a estar yendo a Sierras Vallas, es un lugar muy, muy, es un destino muy recurrido para nosotros en lo que es esta actividad, porque, bueno, tiene esta parte más serrana, que tenemos más altura, más desniveles. Así que, bueno, vamos a estar yendo para allá. Y, por otro lado, respecto a lo que es el bus turístico, que decíamos que salía ahora el 13, se repite el mismo recorrido, el día 20 también, el mismo día del trekking, tenemos esa salida. Así que, si alguno no llega a anotarse en esta oportunidad, se puede anotar para el próximo. Bueno, ¿cómo tiene que ser la gente, Antonina? La inscripción se realiza a través de un link, ¿sí? Eso, para que sepan, todas las actividades tienen su link correspondiente para inscribirse, más que nada por un tema organizativo y para que todos lo puedan hacer también desde el lugar, digamos, en el que están y no tengan que acercarse a la oficina. Y, bueno, como te decía, es gratuito y lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Ahí encuentran siempre publicado todas las inscripciones. O, si no, nos escriben al 69 57 96. Y, bueno, ahí les pasamos ahí toda la información.